¡Fuerte pelea! Wendy Guevara vs Bárbara Torres Pues bueno, el día de hoy se vino la mejor pelea que hemos visto Al final de cuentas, Wendy no se quedó callada Y ahora no necesitó de nada para armarse de valor Y decirle, mira mija, la neta tú la has regado con ciertos comentarios Que siempre los dices a las espaldas Y nunca se los dices de frente Y siempre dices que se los dices de frente Y todo es mentira Obviamente es el punto de vista de Wendy Y Poncho dice Pues bueno, te pasaste la mitad del Reddit en el confesionario Eso sí también es verdad Y Bárbara corresponde con esto Pues bueno Yo la verdad siempre hablé de frente Y sí, pude hablar por atrás Y al final de cuentas se los dije en la cara También sí es cierto ¿Y a dónde me iba a escudar? Yo no tenía escudo ni con el cuarto infierno Ni con el cuarto cielo Yo entré sola, me voy a ir sola Y al final de cuentas siempre seré sola Eh, también sí, sí es cierto Y literal Las cosas que se dijeron son verdades absolutas Como cuando Bárbara dijo Si no me defiendo yo ¿Quién rayos me va a defender a mí? Y sí Tenemos que ver como Wendy Guevara Ya le dijo las cosas que tenía guardadas De Marlon Que sencillamente de todas formas la van a seguir criticando A Bárbara por esa situación Y al final de cuentas también van a criticar a Wendy Por esa misma situación Así que, eh, X Poncho sí le dice Tú tienes muchos problemas con toda la casa Sí Pero en esa situación Volvemos a meter lo de Que Bárbara siempre les ha dicho las cosas Y sí es cierto ¿Les duele o no les duela? Fue la única que fue Y les dijo ¿Sabes qué? Me caes gordo tú Me caes gordo tú Me caes gordo tú A todos y a cada uno de ellos Que llegó a la semana 6 También Que ya se va También Así que al final de cuentas Simplemente fue una discusión Que no tiene sentido Porque ya se va Así de fácil Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos Chao